¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersig y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas El álbum que nos reúne en esta ocasión es quizás mi álbum favorito de todos los tiempos probablemente compitiendo con el mítico álbum de Dragon Ball de Chromie y estoy hablando ni más ni menos que de Monster in My Pocket un álbum icónico de los 90 y bueno, hoy vamos a poder disfrutarlo Antes de chusmearlo, debo mostrarles que no poseo uno sino que para más placer tengo dos álbumes el cual uno tiene la tapa intacta pero la parte de atrás rota mientras que el otro no tiene la tapa pero tiene la parte de atrás intacta así que vamos a pasar a los agradecimientos desde ya que es a Taller Tronco y a WN Trash acá pueden ver sus páginas de Instagram ellos hacen serigrafía y ese tipo de cosas así que pásense que les van a gustar lo loco es que este álbum me llegó y le faltaban tres figuritas y yo tenía un toquito que me compré en una feria una vez y me quedó, me falta una sola para llenarlo este este ya está lleno así que nada, después por ahí en los comentarios o en el Instagram capaces de hacer un cambiazo si tiene la figurita que me falta Monsters in my pocket lo que puedo decirles que se ve al respecto es que es una franquicia se llama literalmente Monstruos en mi bolsillo y vemos acá que hay un montón de monstruos chiquititos saliendo del bolsillo de un jean eso es porque el concepto de esta franquicia era monstruos chiquitos básicamente, lo mismo que dice acá pero qué pasaba hacían unos muñequitos de este tamaño yo acá tengo una reproducción esta es una pieza reproducida por el amigo ETH también les dejo su Instagram hacen unas cosas muy zarpadas y nada, eran un montón de monstruos de este tamaño es claramente una propuesta sumamente atractiva y venían acompañados, bueno, de una estética muy marcada y sobre todo en los dibujos las ilustraciones yo creo que son lo que se lleva todo en este... las ilustraciones y el logo son para mí lo que se lleva todo los aplausos porque lograron diseñar un universo muy consistente donde se ve que estos seres conviven entre sí y es muy interesante el tema de los dibujos vamos a empezar a verlos el álbum ya desde el principio nos demuestra que es básicamente todo lo que podemos esperar de una marca como Chromie y me refiero a que es un diseño excelente enseguida llama la atención del ojo también lo que ocurre es que vemos dibujos que están zarpados empieza entonces desde la primera página un compendio de monstruos acá hay una especie de explicación que me parece que no voy a leer y empezamos con el Wendigo te muestran acá una especie de pequeño dossier de cada monstruo obviamente no vamos a leer todos pero vamos a ver todos los dibujos este video capaz que sea un poco largo pero la cosa es que bueno vamos a registrar todo este álbum en video para quien quiera en el futuro vivir la experiencia Monster in My Pocket el ogro el gremlin es uno de los que más me gustaba cuando era chico por esas patas grandes que tiene me gusta me gusta todo los dientes también enormes goblin y bueno mientras vamos viendo los monstruos me llama mucho la atención el volumen que tienen los bichos en sí a lo lejos uno los ve así y son sumamente llamativos hay brillos por todos lados pero si nos ponemos a mirar de cerca los dibujos se vuelven un poquito más más toscos digamos por decirlo de una manera sin ánimo de ser despectivo y pareciera que hasta están hechos con lápiz no sé realmente para mí es un gran misterio cómo hicieron las las figuritas de este álbum este es increíble he hecho una una pequeña investigación intentando encontrar a los o las artistas responsables de estas de estas imágenes y arranqué por por ejemplo acá vemos vemos las firmas en cada una de las de las figuritas está la firma vemos que fueron dos personas las que hicieron esto y sus nombres son Jan Sheets y Jenice Heo haciendo esa búsqueda por internet me ha costado muchísimo hallar su paradero y al parecer fueron como dos dos chicas dos señoras dos no sé qué edad tendrían a las que seguramente les deben haber como pagado por hacer esta cantidad de imágenes y listo la verdad es que me resulta injusto que sus nombres hayan quedado en el olvido porque fueron responsables de de una de las estéticas más importantes de la década de los 90 siendo este pulpo tal vez el que se lleva todos los aplausos la hidra también es una de las de las figuritas más más copadas el diseño de de las hojas del álbum yo creo que merece también una una observación aparte notamos que las páginas siempre tienen de un lado estos dos colores que son como un violeta y un verde que acá no se no se aprecia en la cámara pero es como un verde que parece fluorescente y del otro lado siempre van a tener estos colores esta combinación que creo que esta parte por ejemplo son dos colores mezclados en realidad no es que es violeta y la verdad es que con esa paleta reducida consiguieron lograr también una estética impresionante una estética muy definida y muy armoniosa también el correr del álbum se siente como un viaje de repente hay una selección de de monstruos a los que les dedican una página entera y la página se basa es la página humorística acá hay un comic relief entre tanto monstruo y tantas leyendas así oscuras que nos presentan nos presentan entre comillas un dibujito bien hecho que sí está bárbaro el dibujo y después una serie de chistes con un estilo de dibujo muchísimo más simple y caricaturesco acá tenemos una de las figuritas más icónicas de todos los tiempos y además y una cosa que está buena es que los dibujos de estas historietitas están buenísimos la verdad la bruja también inolvidable hay algunos que por ahí se me escapan un poco a la vista y no me fascinan tanto como este pajarito que si bien está bueno entre tantas figuritas con criaturas impresionantes por ahí este pajarito es el más común bueno mirá este dibujo es una masa miren esas caritas lo que son y además esa energía que le sale del cuerpo ese contraste entre el fondo azul medio nocturno y el fuego que le sale al bicho es impresionante el quasi y acá tenemos también una de las emociones más intensas que nos regalaba Yoxa que son las figuras redonditas los tazos hay algo que me pone muy bien y algo que me pone muy mal con respecto a esto porque estos tazos creo que fueron hechos para la edición argentina perdonen si me equivoco capaz que estoy flasheando cualquiera pero tengo entendido que es así y estos dibujos en realidad eran una figurita entera miren acá está el que les mostré hoy buenísimo Juli te mando un saludo y acá bueno si bien los tazos están buenísimos y se recontraagradece también los dibujos están cortados algo también muy curioso de la versión de esta versión del álbum es que este está mal cortado tengo uno mal cortado y uno que está bien cortado y acá vemos un montón de información acá vemos por ejemplo donde fue impreso este es el lugar exacto en el que se imprimió Monsters in my pocket acá tenemos que Drácula hay un crossover con el nombre lobo chistes del hombre invisible que rozan lo chavacano llegamos a la página central y nos quedamos boquiabiertos al ver este fondo tan no sé me quedo sin palabras miren lo que es este bicho como sale de ese bolsillo el contraste de los colores además visto desde lejos es como que te atrapa y además los tazos es como todo es todo lo que querías esta página dabas vuelta a la página y se cumplían todos los deseos esta es una de las figuritas que por ahí más lamento que hayan recortado porque me gusta ese diseño acá aparece Ganeya que es un dios si no me equivoco hindú y esto es de hecho muy curioso porque el álbum incluye incluye un par de dioses también así de religiones no cristianas y hubo países en los que por tener esas connotaciones religiosas esos bichos no salieron como que los censuraron porque uno era un dios de una religión tal y no querían no querían meter religión en la franquicia o una cosa así o cosas semi censura ¿no? esta figura es increíble miren esos colores y encima dice marcha una grande de muzarella es es todo lo que quiero el álbum mantiene un ritmo acá vemos de nuevo unas páginas de humor pero antes tuvimos unas intensas páginas de tazos y dibujos serios y retoma la el formato del principio es como que la estructura del álbum es medio capicúa digamos empieza como termina las imágenes icónicas no dejan de aparecer frente a nuestros ojos el tengo también de los que más me gustaba yo pensaba que tenía como como unas piezas robóticas el chabón medio difícil de entender lo que tenía puesto acá tenemos probablemente la la figurita más mala onda de todas que es este este sujeto que jamás me lo querría cruzar a mí no deja de sorprenderme la la calidad de las de los diseños la verdad bueno mi teoría de que el álbum en la capicúa se hace trizas al dar vuelta a la página y encontrar una de las sorpresas más lindas de todo el álbum que son esta especie de como diseños de posters o de postales o onda promocionales y qué sé yo son pinturas así con una frase y las pinturas están increíbles saca los garfios de mi bolsillo todo un lenguaje muy noventero quien baja en tribunales están acá en buenos aires este monstruo no se acordará de las escenas del cazador cuando se subía a los bondis otra vez el dedo del principio pero como con otra calidad miren como este las frases son pésimas obviamente más monster serás vos es como forzadísimo a volar de aquí este está bueno monster manejando esto lo retendría en una remera y volvemos al formato del compendio del compendio de criaturas el esqueleto ese también es de los más fuertemente recordados y lo que está bueno de este álbum es que además tiene mucho texto para leer la verdad es que te informás de un montón de cosas cuando sos pibito así leyendo esto te enterás de que hay un qué sé yo un continente que se llama Europa simplemente por el hecho de que dice vive en algún lugar de Europa bla 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 este es uno de los diseños más extraños tal vez también este es muy raro bloody bones acá en esta página en el fondo hay como un gag impreso en estos gloriosos dos colores que al parecer es de los de los monstruos jugando al fútbol tíramelo al centro que si no no la veo cortala grita este y son todos no arrojen papel higiénico y son todos chistes los chistes son medio chotos pero sirve para que vos enfoques la atención en esta parte y entonces te metes en este mundillo que es este partidito debo admitir que leer estos dialoguitos me ha mentalmente trasladado a otras épocas en las que me pasaba las tardes recostado en mi cama mirando este álbum una y otra vez y lamentablemente he llegado a la última página en la que nuevamente hallamos simbología religiosa con este Anubis este árbol si no fue el último que hicieron pega en el palo porque me parece que es el dibujo de mejor calidad de todo el álbum o capaz que o capaz que les gustaba mucho dibujar árboles entonces sabían tenían más cancha con los árboles y bueno esta es una figurita que es conocida de grande porque de chico no la tuve y me resulta bastante inquietante entonces ahora gracias a la magia de tener dos álbumes aquí en la contraportada podemos ver las señales de inteligencia probablemente humana expresadas en la forma de unos rayones con con la pizera Vic igualmente vemos que hay un montón que no están tachados que están llenas en el álbum así que hubo un momento en el que se pudrieron de el dueño anterior se pudrió de de tacharlas de tenerlas en cuenta y dijo vamos a pegar figuritas y a la mierda y acá además tenemos también una constancia de identidad no entiendo qué mierda dice ahí y miren qué espacio chiquitito te dejaban para el teléfono ahí no podías escribir una mierda y esto es algo muy interesante que suele estar en los álbumes de Chromie que es una desmitificación puesto que nos comentan que para que nadie se quede sin completar su colección se imprimieron cantidades iguales de cada una de las figuritas para evitar las famosas difíciles no obstante cuando te falten sólo 20 para completar el álbum podés adquirirlas en el Chromie Club y acá tenemos una dirección que estaría bueno ver qué hay ahí hoy en día así que ahí tienen si te faltaban 20 figuritas que es una banda vos podías ir y te las daban nuestro viaje termina con un catálogo que nos prometía muchísimos colores y estímulos acá está como verán el espacio de la figurita que me falta el número 98 en el año 97 Chromie relanzaría el álbum bajo el nombre Monster Club este álbum no lo poseo pero gracias a la página que les voy a recomendar muchísimo que es retrochromie.com.ar pude ver el diseño de ese álbum todo completo y debo decir que no es mejor que el álbum original las figuritas eso sí tienen como un acabado medio perlado tenían versiones en en holográfico y además tenían como anexo una parte de solamente dinosaurios que originalmente había salido en un álbum que se llama Dinosaurus in my pocket que si comentan un par de veces pidiéndolo lo subo para para la próxima ocasión así que qué decir de Monster in my pocket más que lo que acabamos de observar y quiero pedirles mis más sinceras disculpas si este video no le hace justicia a lo que es este álbum pero sepan que este recorrido ha sido hecho con el corazón con el simple propósito de compartir con otros y otras entusiastas la experiencia de Monster in my pocket eso ha sido todo por hoy si te gustó el video te agradecería si lo podés compartir con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo que nos dejes un comentario para si youtube nos empieza a recomendar que te suscribas al canal para si te enterás de cuando sacamos videos nuevos y seguinos en el instagram si querés participar de la comunidad y ver bastante material extra concerniente al coleccionismo que no llega a entrar acá a youtube nos vemos en la próxima chau